Donde que estabas No me hagas show Muero por vos Dejo todo por lo mío y por lo que convive en my blood Lo hago por mí o por los dos Donde que estabas No me hagas show Muero por vos Dejo todo por lo mío y por lo que convive en my blood Lo hago por mí o por los dos Esa mirada me siento un invierno Elirí tus ojos y me vuelvo eterno Superficial te lleva directo al infierno Busco algo interno Difícil verlo Busco algo bueno en mí Pero mira toda esa shit que me rodea Cómo quieren que me viva Si siempre estoy ciego Cómo quieren que me vea Don't play with shit Don't play with me Superficial Pero lejos de aquí Superficial Por fuera ya no ve na' I got more likes I got more likes Hablando de lo que siente Superficial Soy más de lo que siento Superficial Superficial, superficial I got more lives, I got more lives Habla más de lo que siente Superficial, sorra más de lo que siento ¿Dónde que estabas? Piquero phone No me cacho Muero por vos Dejo todo por lo mío Y por lo que convivo en my club Pago por mí O por los dos ¿Dónde que estabas? Piquero phone No me cacho Muero por vos Dejo todo por lo mío Y por lo que convivo en my club Pago por mí